El salón del automóvil antiguo Tenemos hoy por hoy coches de todas generaciones, hablo de los años 1903 hasta los años 1984 Y tenemos también cuatro jardines que son el jardín de vehículos europeos de todas sus marcas Vehículos americanos, el club Mustang y los vehículos de interés especial Acuérdate que los vehículos antiguos tienen dos clasificaciones que nosotros le hemos llamado de esa manera Porque uno es la nostalgia de los vehículos de los que hemos vivido, de alguna manera en los que vivimos, en los que anduvimos Los coches en los que anduvieron nuestros padres y los coches en los que anduvieron nuestros abuelos Que hay muchos de ellos, de estos vehículos que hoy están acá Y los vehículos que han hecho historia y que a través del tiempo siempre se han caracterizado por la época bélica En la segunda guerra mundial, la producción dejó de realizarse en los años 42, 43, 44 y 45 Hasta la 46 se vuelven a retomar los vehículos nuevamente A Francisco Villa lo matan en un Dodge Brothers modelo 22 en el año 23 Y de alguna manera siempre los coches han sido emblema, ¿no? Puebla ha sido cuna de las ensambladoras PACA en los años 30 Y de alguna manera hemos sido cuna y seguimos siendo cuna de la industria automotriz Hoy por hoy Volkswagen, ya tenemos la planta del mismo nombre, Volkswagen y viene Audi Y siempre hemos sido protagonistas de las ensambladoras más importantes a nivel mundial De Club Jalapa que nos llegó caminando el vehículo Que es un sedán 1932 Que si lo puedes observar es un coche impecable Así mismo tenemos un mismo sedán de los años 30 Que lo pueden ver para restaurar Que se trajo como se encontró ese vehículo Que son las cosas más emblemáticas Tenemos un roster 1931 Una Calandria réplica tipo original 1903, 1904 Con especificaciones características de 1904 Tenemos un Colbert 58 Que ya fue ganador en la gala internacional De la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección Llevamos 29 años realizando este evento de manera interrumpida Entonces para nosotros es un orgullo que cumplamos 29 años realizando este evento